¿Qué haces? Ya estoy lista. ¿Lista para qué? Para encender las luces más posibles en el corazón de la familia Azteca. Oye, ¿no tendrás, no sé, un cerillito, algo para... Mira, yo ya traía luz para encender los corazones de la gran familia Azteca. ¡Pon lo mejor de ti! ¡Feliz año 2000!